La situación meteorológica hace que en verano, especialmente en viento sur, carrastra partículas en suspensión de arena del desierto del Sahara, tengamos una situación que es lo que se conoce como calima. La calima en general es mala para todo el mundo, pero especialmente mala para los enfermos respiratorios, puesto que aumenta el número de partículas en suspensión en el aire y esas partículas son partículas de sílice y de arena que al paciente respiratorio con asma o con bronquitis crónica, lo que le causa rápidamente es un aumento de los síntomas. Estos pacientes tienen unos bronquios irritables, unos bronquios con una cualidad que se llama hiperrespuesta bronquial, es decir, son capaces de contraerse de manera brusca ante determinados estímulos y la exposición a este polvo en suspensión puede determinar un aumento de sus sintomatología.